A aquel que es bendito le decimos ven Espíritu Santo, aquel que es la inspiración de los santos le decimos ven, ven Espíritu Santo. Aquel que es el Señor y dador de vida lo llamamos, lo clamamos, lo invocamos, ven Espíritu Santo, ven a derramarte sobre nosotros, ven a derramarte sobre tu iglesia, ven de lo alto Espíritu Santo y úngenos con tu presencia amorosa. Ahora, tú que eres el amor del Padre y del Hijo, ven Espíritu Santo, tú que eres el Espíritu de la verdad, ven Espíritu Santo, tú que eres sabiduría, consejo, ciencia, fortaleza, temor del Señor. Ven Espíritu Santo, ven y derrámate sobre la iglesia toda, sobre cada bautizado, especialmente sobre mí y sobre aquellos que te están mirando. Pero también Espíritu Santo, derrámate sobre aquellos que no creen, que están bautizados y en este momento no creen, se han alejado, su fe se ha apagado. En este momento, reaviva esa llama interior, sopla, Espíritu Santo, sopla y quema con ese soplo, enciende ese fuego interior, para que todos podamos decir, bendito, alabado, adorado y glorificado. Señor, honor y gloria para ti, amén, 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 amén. Bueno, hermano, hermana, iniciamos con esta brevísima oración, pidiendo la presencia del Espíritu Santo de Dios para que venga con poder sobre nosotros y el que es, como decíamos recién, la inspiración de los santos, venga a renovarnos, a fortalecernos, a darnos esa vida interior que tanto necesitamos. No sé vos, pero yo en lo personal todo el tiempo necesito de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y en él, pedirle a la Santísima Virgen María también que ella con su manto nos proteja, con su manto nos cobije y con su oración y su intercesión amorosa, misericordiosa, nos tenga siempre presente ante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a iniciar. Estamos abordando, recordarás que estamos abordando el capítulo 12 del segundo libro, Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, iniciando el numeral 7. Estamos hablando sobre la Santa Cruz, el camino real de la Santa Cruz. Lo voy a poner ahí en pantalla, ahí lo tenés, del camino real de la Santa Cruz. Y ahí podés ver de manera gráfica, sencilla, concreta, podés ver cómo Tomás va a profundizar sobre este tema de la Santa Cruz. El programa anterior estábamos finalizando con una pregunta, ¿no? ¿Cómo buscas tú, tú, vos que estás ahí del otro lado, cómo buscas otro camino, sino este camino real? Dice que es la vida de la Santa Cruz. La vida de la Santa Cruz. Así finalizábamos. El numeral 7 dice, toda la vida de Cristo fue cruz y martirio. ¿Y tú, buscas para ti holganza y gozo? Yerras, te engañas si buscas otra cosa, sino sufrir tribulaciones, porque toda esta vida mortal está llena de miserias. Y de toda parte señalada de cruces, y cuanto más altamente alguno aprovechare en espíritu, tanto más graves cruces hallará muchas veces, porque la pena de su destierro crece más por el amor. Bueno, qué tema, ¿no? Qué numeral difícil, difícil de explicar, porque sé que cuando empiece a profundizar en esto, muchos van a decir, no, esto no es para mí, yo me salgo, no, no quiero escuchar esto, no me gusta, la verdad que es duro. Pero, estamos profundizando en la cruz. Cuando hablamos de cruz, nadie, nadie, nadie quiere que llegue ese momento, porque la cruz se la relaciona con el sufrimiento, se la relaciona con el dolor, se la relaciona con persecución, se la relaciona con enfermedad, se la relaciona con angustia, se la relaciona con todo aquello que al ser humano lo condiciona, lo convierte en un ser doliente, que padece, que sufre. Y sin embargo, sin embargo, en la cruz hay gozo. ¿Cómo? Sí, en la cruz hay gozo. ¿De dónde, franco, sacás semejante afirmación y semejante locura, no? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Recordarás el capítulo 5 del Evangelio de Mateo? Para mí es un capítulo completo que me fascina, es hermoso, porque inicia con las bienaventuranzas, va a pasar por aquello que es el ponerse de acuerdo con los hermanos, o sea, la reconciliación, va a pasar por la oración y la súplica, incluso con aquellos que nos odian, que nos detestan, que podríamos llamarlos enemigos, para poder alcanzar esa perfección que es la perfección del Padre. ¿Y qué tiene que ver este capítulo 5 con lo que estamos leyendo aquí? Sencillamente te decía, en la cruz hay gozo. En la cruz hay gozo. Te decía en Mateo 5, desde el verso 1, inicia hablando de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado el que sufre, como decir, feliz el que sufre. Uno pensaría, pero ¿qué le pasa a este Jesús que está dando ese sermón del monte y está diciendo que el sufrimiento se lo puede comparar con alguien que está feliz? Feliz el que es perseguido, va a decir, ¿no? A causa de mi nombre, feliz en la persecución, feliz en el llanto, feliz en el cansancio, feliz en la hambre de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Jesús dice, dentro de la cruz, en el corazón de la cruz, hay gozo, hay bienaventuranza, hay felicidad. Y la pregunta del millón sería, ¿cómo puedo convencerme de que en la cruz hay gozo? Si cada vez que miro la pasión de Jesucristo, lo único que veo es dolor, padecimiento, sufrimiento y más dolor. ¿Cómo encontrar gozo? ¿Cómo encontrar gozo? ¿Cómo hallar gozo en la cruz? ¿Cómo? ¿Cómo? Y la respuesta está en el amor, en el amor, en el amor. En la cruz me asocio, me uno, me fusiono, no sé qué otro sinónimo usar que se pueda entender, me asocio, me fusiono, me uno a Cristo, a sus padecimientos. Y en él, con él, con él, con él, me hago uno, me hago uno con él, en el amor. Por eso dice Jesús, aquel que renuncia a sí mismo, creo que dice algo así, que se niega a sí mismo, me parece que es el término que utiliza la traducción, que se niega a sí mismo, que se niega a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. O sea, esta cuestión de seguir al nazareno, de seguir al crucificado, de caminar junto a él, detrás de él, por amor. Y claro, y la bienaventuranza, la felicidad, el gozo está en el premio, ¿no? El premio, el premio, es como todos los que en la vida practicamos algún tipo de deporte o no, y entramos a algún tipo de competencia, siempre implica sacrificio, horas de práctica, de trabajo, de perfeccionamiento, ¿no? Algunos que les toca en climas desfavorables, bajo la lluvia, en el frío, en el calor excesivo. Pero el premio es, el premio es, bueno, alentador, ¿no? Es decir, bueno, salí primero en esta competencia, guau, valió la pena el sacrificio. Bueno, en esto es lo mismo, ¿no? En esto es lo mismo. Jesús dice, feliz, bienaventurado, el que está triste, el que llora, el que sufre, el que tiene hambre de justicia. Feliz, el que es perseguido, ¿eh? Porque el premio, el premio, el premio que recibirá, la paga que recibirá, vale la pena ese sufrimiento, ¿eh? Y la paga es, él, el amor, el verdadero amor. ¿Y quién puede estar triste cuando está enamorado, no? No sé vos, pero pensá en ese momento de tu vida en el que estuviste enamorado, o si estás enamorado o enamorada, pensá en esa persona, ¿no? En lo que generan en el interior esa persona, esos momentos. Algunos dicen, se han escrito tantos poemas, poesías, canciones, ¿no? Donde en el corazón se siente como una experiencia de un revoloteo de mariposas, ¿no? Bueno, eso que se siente en el corazón, imagínense llevado a la máxima, al máximo nivel, estando con el amor, con aquel que es el amor. O sea, aquel que es el amor es nuestra paga. Aquel que es el amor es nuestra paga. Por eso hay gozo en la cruz. Por eso hay gozo en la cruz. Porque en la cruz me encuentro con aquel que es el amor. En la cruz me encuentro con aquel que es el gozo. Con aquel que es la paz. Con aquel que es la misericordia, la bondad, la mansedumbre, la templanza. ¿Cómo no va a haber gozo en la cruz? Dice, cuanto más altamente alguno aprovechare en espíritu, tanto más graves cruces hallará muchas veces. Porque la pena de su destierro crece más por el amor. ¿Cuál es la pena de nuestro destierro? Pensá. Pensá. ¿Y por qué crece más por el amor? ¿Por qué crece más por el amor? La pena de su destierro crece más por el amor. Es que si ponemos la mirada en el aquí y en el ahora, esa mirada mezquina que solo abraza lo temporal, lo corporal, lo mundano. Si solo se queda con el aquí y en el ahora y la cruz se presenta como una enfermedad, y claro, es difícil que alcance el gozo, ¿no? Difícil que alcance la paz. ¿Por qué? Porque para aquel que no busca, no cree en lo que es la trascendencia del alma, para aquel que no pone su esperanza en Dios y por lo tanto en la vida eterna, la enfermedad es la cruz. Es una terrible complicación, ¿no? Porque se termina, para ese tipo de personas se termina todo aquí. Pero nosotros, los cristianos, los que tenemos puesta nuestra esperanza en Dios, sabemos que la paga será el reino de los cielos. Esa corona de la que habla Jesús, ¿no? La corona. Para aquellos que perseveran hasta el fin. Para aquellos que perseveran hasta el fin. Me voy al numeral 8, porque me gustaría hablar tantas cosas de este numeral 7, pero tenemos que avanzar. Dice, más, este tal así afligido de tantas maneras no está sin el alivio de la consolación, porque siente el gran fruto que le crece con llevar su cruz. Ahí está el secreto. Ahora lo vamos a profundizar. Porque cuando se sujeta a ella de su voluntad, toda la carga de la tribulación se convierte en confianza de la divina consolación. Y cuanto más se quebranta la carne por la aflicción, tanto más se esfuerza el espíritu por la gracia interior. Y algunas veces tanto es confortado del afecto de la tribulación y adversidad por el amor y conformidad de la cruz de Cristo, que no quiere estar sin dolor y tribulación. Porque se tiene por más acepto, aceptado sería, a Dios, cuanto mayores y más graves cosas pudiere sufrir por él. Esto no es virtud humana, sino gracia de Cristo, que tanto puede y hace en la carne flaca, que lo que naturalmente siempre aborrece y huye, lo acometa y acabe con fervor de espíritu. Bueno, yo creo que este numeral, por la cantidad de información que tiene, daría para siete días. Dice, ese tale así afligido, dice de tantas maneras, no está sin el alivio de la consolación. Y acá está el secreto. Aquel que acepta la cruz, aquel que la acepta con amor, la carga con amor, la acepta libre y voluntariamente, ¿qué tiene? El alivio de la consolación de Dios. Alivio. Alivio. La cruz está, está. La cruz está. Pero está, no sé cómo explicarlo, porque es una experiencia interior, una experiencia espiritual. Pero uno siente la presencia victoriosa de aquel que ya venció. Y eso es una consolación tremenda. Dice, porque siente el gran fruto que le crece con llevar su cruz. O sea, la fe no solo que florece en la cruz, sino que da fruto. Gran fruto. No es un frutito pequeño. No, no. Le crece gran fruto al llevar su cruz. Dice, cuando se sujeta a ella de su voluntad, o sea, está cuestión de decir, acepto, vos Señor lo permitiste, esto me está pasando, lo acepto, lo acepto voluntariamente. Dice, toda la carga de la tribulación, pensá en el peso, en el dolor, en el agobio, en el cansancio, en, no sé, en la humillación, en el abandono, en todo lo que pueda generar una cruz en la vida de un cristiano, ¿no? Todo eso, dice, se convierte en confianza de la divina consolación. O sea, confía porque está experimentando esa divina consolación. Dice, y cuanto más se quebranta la carne por la aflicción, uno piensa ahí en Jesús, ¿no? Los látigos, los escupitajos, la corona de espinas, el peso del madero sobre los hombros, sus llagas, ¿no? Cuando uno vive esa realidad, esa experiencia, cuanto más se quebranta la carne por la aflicción, como no solo somos cuerpo, sino que también somos espíritu, por eso el espíritu, ahí lo van a ver escrito con minúscula, dice, cuanto más se quebranta la carne por la aflicción, tanto más se esfuerza el espíritu, ese hombre interior, ¿no? Ese hombre nuevo que vive en el espíritu con mayúscula, el espíritu con minúscula, se esfuerza por la gracia interior. Esto es decir, estar en perfecta amistad con su Señor. Dice, y algunas veces, tanto es confortado del afecto de la tribulación, y ahí está el gozo del que te hablaba, tanto es confortado del afecto de la tribulación, y la adversidad, por el amor y la conformidad de la cruz de Cristo, que no quiere estar sin dolor y tribulación. ¿Por qué? Porque, claro, a más dolor, a más tribulación, a más adversidad, más amor, más conformidad, más consolación. O sea, es proporcional, diría que es espectacularmente proporcional, ¿no? Ante el dolor, la tribulación, el amor y la consolación de Dios, es perfectamente proporcional al dolor y a la tribulación. O sea, más dolor, más tribulación, más consolación, más presencia de Dios. Por eso, el espíritu se esfuerza por estar en gracia interior, y se esfuerza por encontrar momentos para estar en esa presencia de Dios. Y esa presencia de Dios en el momento de la cruz, en el momento del dolor y de la tribulación, se siente de manera más perfecta. Y dice, y todo esto que va viviendo la persona, todo esto que va experimentando, que a veces no entiende, que a veces no conoce, no es virtud humana, no es algo de lo que yo me pueda gloriar, no, no, sino que es la gracia de Cristo. Es la gracia de Él. Esa gracia que, como dice el Papa Francisco, está siempre primereando, ¿no? Eso que hemos profundizado ya en este programa, cuando abordamos la encíclica completa, Gaudete et Exsultate, recordarás cuando hablábamos de esa gracia que siempre está primereando. Esa gracia de Cristo dice, que tanto puede y hace en la carne flaca. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo esto que hemos podido profundizar! Ahora sí vuelvo a mi cara, como para mirarte y animarte, ¿no? Estamos en un momento de la historia en donde la Iglesia sigue teniendo mártires, sigue cosechando santos, pero también en un momento en donde hay mucho... Es un momento también de mucha apostasía. Si bien crece la Iglesia en otros continentes, por ejemplo, no sé, se me ocurre en otros lugares, África, Sudáfrica, sabemos que ahí la fe está creciendo, ¿no? Está la semilla de la fe está germinando. Hay otros lugares, como Europa, en donde parece ser que está muriendo. Por eso es un momento en donde necesitamos aferrarnos a estas certezas. La cruz no es un problema, la cruz es victoria, la cruz es gozo, la cruz es Cristo, y un cristiano sin cruz, la verdad que no me lo imagino, no me lo imagino. Pero bueno, siempre que me toca hablar de este tipo de temas, por ejemplo, la cruz, la cruz, el dolor, el padecimiento, sé que siempre, bueno, la gente no lo comprende, no lo entiende, es como que se enoja, se aleja, pero es necesario que podamos profundizar en esto y encontrar eso que está escondido en la cruz, mejor dicho, a esa persona que está escondida en la cruz. Ese que en el peor momento de nuestra vida va a estar ahí sosteniéndonos, consolándonos y acompañándonos. Bueno, espero que haya sido de utilidad para vos, para los tuyos, como te digo siempre, compartilo, son mensajes que nos ayudan a profundizar en nuestra vida, de fe, en nuestra vida interior, a animarnos a caminar hacia aquello que el mundo nos invita a desechar. El mundo no quiere el dolor, el mundo no quiere nada que tenga que ver con Dios y en este contenido justamente profundizamos todo lo que el mundo desecha. Nosotros lo profundizamos porque ahí, ahí encontramos la vida eterna, en esto que es la santidad de vida. Aquel que se la juegue por Cristo, se la estará jugando por la santidad. Por eso decimos siempre, yo quiero ser santo. Y es una invitación a que empieces a pensar, si bien sabemos que lo hemos abordado también en este programa, no es al modo pelagiano, de cómo se adquiere, esto es don gratuito de Dios, esta gracia santificante, este llamado vocacional común que es para todos, para todos, Dios quiere que todos alcancemos el cielo y para eso la santidad, pero que implica una aceptación seria, coherente, voluntaria, libre, de este camino de santidad que el Señor nos propone. Así que bueno, compartilo si podés con tus amigos, con tus contactos, saludamos a todos los que estuvieron ahí conectados, en RCC Argentina, en Red Carismática Multimedia, en Palabra Santa, en Rincón de Apologética Católica, todos los que estuvieron conectados, en todas las plataformas, que son muchas, que siempre me olvido de alguna. Gracias por haber estado, te invito a que nos volvamos a encontrar la próxima semana para seguir haciendo esto que es Quiero Ser Santo. Que Dios te bendiga abundantemente, nos vemos la próxima semana. Chau.